Buenos días, mi nombre es Gustavo Vicente López Cruz. Hoy les hablaré sobre la situación actual de mitrofe marítima que existe entre Perú y Ecuador. Debemos recordar que entre Perú y Ecuador han existido décadas atrás conflictos por el territorio, siendo uno de los más famosos la guerra del Cenepa. Sin embargo, en el año 1952 y 1954, tres países, Ecuador, Chile y Perú, firmaron acuerdos en los que se establecían límites marítimos. Sin embargo, Perú los desconocía como tal, simplemente para Perú eran acuerdos pesqueros. Esto llevó a que en el año 2008, Perú demandara ante la Corte de la Haya a Chile para restablecer nuevos límites marítimos. Sin embargo, no lo hizo con Ecuador por la situación especial que presenta, que son las Islas Galápagos. Todo esto llevó a que en el año 2011, específicamente el 9 de marzo, el presidente en ese entonces, el economista Rafael Correa Delgado, mandara la carta náutica IOA-42 ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la que se establecía que el sector de Boca de Capones es el inicio de la delimitación territorial. Y desde este sector, se trazaba una línea paralela marítima para establecer los límites entre Ecuador y Perú. Sin embargo, no fue hasta el 2 de mayo del mismo año, del 2011, que Perú respondió aceptando esta carta y quedando establecido de una vez por todas los límites entre Perú y Ecuador. En mi opinión, esta fue la mejor decisión que se pudo tomar, puesto que ninguno de los dos países se ven perjudicados. Debe de existir un trabajo conjunto entre ambos países, en economía, turismo, tecnología, para que con ayuda mutua ambos países puedan superarse.